Hola que tal, somos Dalvin, somos de España y bueno, queremos decirles que vayan al Batú, que va a estar este año 2011, muy bien, habrá mucho baile, mucho, mucho, va a haber más baile y sopa, profesores, gente, diversión, de todos los buenos, ¿o que más siento tú así? Mom, qué, quita noma. Así que ahí nos vaya más.